Pues tienen dos alternativas, que hagan su reembolso por la página web, que cambien la fecha de su web, que se va a ampliar el cambio de fecha sin penalidad y sin cobro hasta marzo del próximo año. Una preguntita, si la visa no existe, ¿dónde la saco hasta marzo? ¿Pisa de ingreso a Colombia? ¿Dónde la saco hasta marzo? Permiso, permiso, permiso. Mi nombre es Yuzbelín. Yo ahora mismo estoy en contacto con Emigración Colombia. Me está pidiendo que cuáles son los requisitos que me dio la aerolínea a mí en este caso, al compañero que me sacó el pasaje directamente con él cuando yo compré mi boleto. Aquí yo tengo los requisitos que dice que si yo no soy viajera, si yo no tengo residencia de Colombia, yo puedo hacer una escala de menos de 24 horas y comprar otro boleto hacia otra nacionalidad con mi destino. Esos fueron mis requisitos. Yo entiendo perfecto, déjame quitar porque me están... Yo entiendo perfecto lo de la visa que la quieran poner porque yo sé todas las restricciones que se quieren hacer. Yo, mi entender, yo y el de todos mis compañeros es, yo compré mi boleto desde abril con unos requisitos que no era este, que lo tengo aquí. Ahora, yo lo único que quiero, lo único, lo único que yo quiero, perfecto. Ayer yo hablaba con la compañera muy bien y le dije, perfecto, todas las regulaciones que quieran poner. Pero, ¿dónde está la dificultad? Si ya yo compré desde abril con tres meses antes sin ese requisito. Ahora me quieren hacer un reembolso, pero yo no solamente compré con Wingo, ida y vuelta. Yo quiero hacer mi escala porque mi destino final es otro país que no es Colombia. Ahí me dice que yo puedo hacer una escala en el territorio colombiano menos de 24 horas y comprar otro vuelo con otra aerolínea. Con mi destino final, que yo solamente debo de entregar en Migración Colombia mis pasajes de ida y vuelta. El que yo tengo y que hago una escala de 10 horas en Colombia, porque yo en Colombia se me hizo otra reservación hasta mi país de destino con ida y vuelta. ¿Entiendes? Entonces, si esos no fueron los requisitos con que yo compré mi pasaje, yo pienso que mi pasaje me lo deban de respetar mi día. Porque yo compré, ya yo tengo todo para mis vacaciones, yo no puedo esperar ahora marzo a pedir una visa cuya visa tiene requisitos que yo no los tengo ni me las están dando. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Ahora mismo yo estoy contactando otra vez mis compañeros desde México con Emigración y le está diciendo los requisitos. La página web de Weibo ayer fue que se actualizó con estos requisitos y yo compré mi pasaje desde abril. Nosotros no nos queremos nada, estamos en acuerdo, perfecto. Ayer yo le dije a la muchacha, entiéndanos y pónganse la mano en sus corazones todo el mundo. La embajada, la aerolínea, el consulado y Emigración me está diciendo otra cosa de Colombia. Respeten nuestros pasajes, después de nosotros todo lo que vayan a vender en octubre. Entonces con estas resoluciones, porque yo lo compré, me lo compraron directamente con aerolínea con unas restricciones que no son las de ahora. Perfecto, él me va a devolver. ¿Y quién me devuelve? El otro está a mi destino final. Si la otra con que yo compré es un aeropuerto internacional, yo puedo comprar cualquier país libre visado y hacer mi escala 24 horas. ¿Quién me devuelve los otros? De acuerdo. ¿Eso es mi sacrificio? Sí señora, eso pues digamos que entiendo, entiendo la situación, la comprendo, pero digamos que... ¿Están violando? Ese es el alineamiento que se tiene. ¿Están violando? De hecho ahora mismo nosotros venimos del consulado. ¿La resolución? El funcionario me dijo lo mismo. El consulado en este momento pues la aerolínea sostuvo una reunión alineando la información con el consulado y el consulado debe estar emitiendo una información oficial en el día de hoy. ¿Qué? ¡Ella viene directo! ¡Ella viene directo! ¡Elléganme las fotos con la ropa que tengo puesta ahora mismo! Acabo de salir del consulado. Desbloquearme esto y buscame el grupo. La reunión acabó de terminar. Entonces vamos a esperar la otra noticia. O sea, no les estoy diciendo que vayan, sino el consulado va a emitir una información oficial igual del lineamiento de que sigue, pues digamos que sigue el requisito que Hugo está solicitando que es solicitar una visa. ¿Y de dónde sacamos la visa? Hay que tramitarla. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? Permiso, permiso. Si en el consulado dicen que si nosotros casemos una escala en Colombia, no vamos a visitar Colombia, ellos no van a dar esa visa. Acabó de terminar la reunión con ellos y se espera que se peguen el reunimiento. Y lo que vuelan, ya, por parte de ellos. Y el que vuelan es día 8, el día 8 de la tarde de tiempo. Por eso les digo, hay posibilidad de que ustedes puedan cambiar el viquete de su ingo. Abre uno solo, señor mío, que ustedes son educados, levanten la mano. Ellos deben de escuchar, no están en la obligación de escuchar a cada quien. Por permiso. Por favor. Tenemos vuelos de días. Tenemos vuelos de días. Cuando yo compré, yo tengo todos mis derechos, cuando yo les compré el ticket a ustedes, ustedes no me pusieron una visa transitoria. Yo podía pasar por su país en menos de 24 horas. Hoy por hoy todavía están saliendo personas que están transitando por su país.